Tano, te agradezco mucho que aceptes charlar con nosotros. La última vez, hace cuántos años que habías estado, ¿te acordás? Estabas en campaña. Campaña. ¿Qué fue? ¿2011? No, pero gracias a vos por la invitación. Pero sí, fue en campaña. Viene en el 2011 y después también viene en el 2015. Ahora, yo pensaba, notas tenés dadas cientos. Pero siempre hablando de deporte, ¿no? ¿No has hablado mucho de otras cuestiones coyunturales, un poco de tu historia personal, del país, de política? Siempre te moves, o sea, esto debe ser un terreno medio desconocido para vos, si bien das muchas entrevistas. Sí, sobre el fútbol. Soy presidente de Boca, hablo sobre el fútbol. Bueno, pensé que hablo un poquito, abro de esta manera. A mí me interesa empezar a hablar, vamos a pasar por varios temas, pero incluso tuyo de vida, para conocerte un poco más, porque todo el tiempo se te nombra, pero se sabe poco de vos. Poco, incluso metiéndose uno en internet hay poco de vos. Poco de tu familia, de dónde venís, de cuál es tu camino para llegar al lugar que ocupás hoy, que incluso uno no sabe muy bien cuál es tu lugar. Porque se dice, Angelice es un tipo con mucho poder. Es una de las máquinas de poder que tiene Cambiemos. Abro con esta frase de Séneca. El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, es muy filosófica. Pero bueno, depende de qué se entiende por poder. ¿Y qué entendés vos por poder? Vos sabés que de vos se dice que sos un tipo que maneja mucho poder. Primera pregunta, ¿es así? ¿Vos manejás poder, Tano? Yo creo que manejo el poder que me dieron los socios de Boca. El poder te lo da la gente, los ciudadanos. En el caso mío me lo dieron los socios. Te lo dan y te lo quitan cuando ellos quieren. El poder no es personal. Es aquel que te lo da gente, el que le da a un presidente para poder, a través de ese poder que le da con el voto, poder hacer transformaciones. Siempre para mejorar. Y en el caso mío yo lo siento así. Que a mí el socio de Boca me usa confianza, lo puede llamar al poder, para poder hacer transformaciones, para poder administrar bien el club. Pero está bien, Tano, pero ese, a ver, tu poder no termina en Boca. Esa es una cosa que es muy particular en lo tuyo. Porque sos un multijugador, podríamos decir, de partidas simultáneas. Que no hay muchos así. O sea, vos, por eso te pregunto si es más de lo que se dice de vos, o realmente es así, que tenés poder, que tenés poder. O sea, que levantás un teléfono y te atiende un juez, que levantás un teléfono y te atiende un empresario, que hablas con Mauricio, que tenés una relación con Mauricio. Bueno, Mauricio te salió a bancar públicamente, te fue la inauguración de la de Casa Amarilla, que la verdad yo te felicito, porque ha sido un laburo tremendo con el club. Pero eso es poder, o sea, vos te hacés cargo de eso, o es más de lo que se dice que lo que es. Yo creo que es mucho más de lo que se dice. Mucho más de lo que se dice. Sí, un mito. En el caso de Mauricio nos une una amistad, basado en un compromiso y una pasión, que es Boca Juniors. Pero, ¿de dónde viene la relación? Yo sé que viene de Boca, pero siempre te lo quise preguntar, incluso nunca me animé a preguntarte, luego las veces hemos tomado café, es, ¿cómo es que tenés esa cosa extraña con Macri? Porque Macri te elige, te compra o no te compra, y no le da bola a mucha gente en profundidad. ¿Qué te une a él con Boca? Porque, ¿sabes qué? Eso es lo que nos llama la atención a muchos periodistas también. ¿Cómo es que tenés esa relación con Mauricio? ¿De dónde vienes? ¿Son amigos de chico con Macri? No, no, no. Pero te escuchas y le hablas, levantá el teléfono ahora, en el medio de la notativa, llamalo, ¿te atiende? Y si no está ocupado, probablemente sí. Pero la relación que tengo con Mauricio es una relación muy franca, y cero mentiras, como dice él. Y yo de admiración, de admiración porque tengo la verdad. Yo llegué de la mano de él al club. Pero para Tano, cuando me decís franca, cero mentiras, es que si hay algo que no te gusta, y vos ves que está haciendo algo mal, te le plantás y lo llegás a decir. Tengo esa libertad, sí, sí, tengo esa libertad de decirle lo que yo pienso, y esa es la relación que tenemos, de franqueza, de honestidad. Sabe que yo no fui al club a lucrar, que no vivo de la política. Entonces es una relación que se fue construyendo a través de los años, y que hoy no permite poder charlar de cualquier tema, como vos con un amigo y tomando un café. Mayoritariamente hablamos de fútbol, pero también a mí me gusta la política, a él le gusta la política, y yo sería un necio si no tomaría aquellos consejos que me dio la primera vez, en la primera campaña, de lo que era el mundo de Boca, y de la gran escuela que es Boca. Bueno, te olvidés que él, para mí, se recibe de líder cuando termina esos 12 años que pasó por Boca, porque Boca es una gran escuela que tenés presiones. A ver, ahí va, Boca es una especie de escuela, o sea, él aprendió ahí el arte de la política, vos sabés que Boca es una escuela... Es la gran escuela, Ale, porque si lo trasladás a la política, hacés de cuenta que todos los domingos tenés elecciones. Frena ahí, ¿cómo? ¿Por qué? Y porque sí, porque todos los domingos está dando un examen, porque es pasión, y la pasión no se administra. Vos podés administrar bien un club, ¿qué hizo él? Fue con una idea, armó equipos, fue constante. Los primeros años no fueron buenos, los dos primeros años, dos años y medio, y después empezó a volver a posicionar al club dentro de los cinco mejores del mundo. Empezó a ganar campeonato, el mejor presidente que tuvo la historia de Boca, 16 títulos, 8 nacionales, 8 internacionales, pero realmente lo que hizo fue formar equipo, confiar en la gente, liderar, tomar decisiones. Vos sos radical, ¿no? Yo soy radical, sí. Vos sos radical y... O sea, a ver, tu relación con el radicalismo, con este radicalismo, ¿qué relación te une con el radicalismo? O sea, ¿estás dentro del radicalismo? ¿Jugás dentro del radicalismo? No, 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 yo juego dentro del PRO, en Cambiemos. Soy radical, soy afiliado radical, desde el partido Centenario, único partido que vivió los tres siglos. Se fundó en 1890, si mal no recuerdo, y que hoy creo que tiene una oportunidad de... ¿Están medio enojados los radicales, están, no? No, no creo. ¿Están medio dejados de lado? Yo no creo, no creo, porque la verdad forman parte de esta coalición de gobierno que fue convocada por Mauricio, que la lidera Mauricio, pero que ellos aportan territorio, tienen diputados, senadores, gente en el Ejecutivo, y la verdad que el radicalismo tiene un valor fundamental, porque siempre el radicalismo se lo vinculó con los valores de la defensa de la Constitución, de la democracia. Decime otra cosa, Tano, tanto más que a mí, a la gente que te está viendo en todo el país en este momento, hablar de otras cosas. A ver, cosas que se dicen de Cambiemos, el estilo Cambiemos, si hay alguien que lo conoce a Macri, mucho sos vos, Daniel, lo conoce mucho a Macri, ni nosotros nos podemos dar cuenta si realmente Cambiemos, dice nosotros, no nos metemos en temas que otros gobiernos sí se metían. Por ejemplo, nosotros dejamos que la mano invisible del mercado acomode la justicia, podríamos decir, aplicando una teoría de Adam Smith. No operamos la justicia, no nos metemos en Comodoro Pi, no tenemos operadores en Comodoro Pi, no operamos jueces. Pero yo, esto realmente es así, porque también te quiero preguntar ahí. Hay algo que se dice de vos, que vos tenés los teléfonos de la justicia y que vos sos un tipo que influye en la justicia, que tenés el poder de influir en la justicia. ¿Lo escuchaste o no? Sí, sí, lo escuché, lo escuché varias veces. Vamos a lo primero. Yo creo que al PRO y al propio Mauricio lo subestimaron. ¿Lo subestimaron? Sí, cuando en las campañas, con los globitos, ¿dónde va a llegar? Con los globitos, con el timbreo, con ese ir a casa, charlar con un vecino, con otro. Y también lo subestimaron cuando llegó a Boca, hizo una gran gestión. Después lo subestimaron en la ciudad de Buenos Aires, hizo una gran gestión, fue reelecto. Y así con eso que todos se reían de los globitos, de charlar con la gente, de tener una propuesta, de tener una idea de cambiar, de mejorar las cosas, llegó a ser presidente de la República. Y realmente no necesita tener operador. En lo personal, yo no tengo intereses que defender en la justicia, ni propios, ni míos, ni ajenos. Por eso yo lo digo tranquilo cuando digo, yo no camino a tribunales, no voy a Comodoro Pi, no conozco. Las pocas veces que tuve que ir a tribunales fui como testigo dos o tres casos. Pero a ver, ¿por qué lo dicen, Dano? Lo escuchaste. Te agradezco que me lo reconozcas, porque me podré decir, no, la verdad yo no lo escuché nunca. O sea, ¿vos lo escuchás? No, sí, sí, lo he escuchado. A ver, yo nunca negué que conozco jueces, como conozco fiscales, por mi condición de abogado, por estar en el Colegio Público de Abogados, por haber estudiado en la facultad, algunos de los cuales hoy son jueces, son fiscales, pero también conozco gobernadores, embajadores, senadores, eso es lo que te da ser presidente de Boca. ¿Pero qué es operar a la justicia? A ver, ¿de qué hablamos? Yo cuando estudié, yo creo que los jueces no son influenciables. Los jueces hablan con su sentencia, escucho muchas veces, la justicia es lenta, la justicia es más rápida. Pero me digas que, por lo menos como dropí, no va un poco al ritmo de la política, Daniel, o sea, es lo que la gente percibe. Yo creo que la justicia, el Poder Judicial, es uno de los tres poderes del Estado, y no tiene que ser ni rápido ni lento, tiene que ser justo, y a eso tenemos, y que tiene que haber cambio, y seguramente, y que a veces funciona mal, y seguramente, que hay muchas cosas por mejorar. Ahora, yo no creo que un gobierno necesite un operador. El gobierno lo que necesita es que funcione bien los tres poderes del Estado. Vos me decías de Macri subestimado, ¿vos también sos un tipo históricamente subestimado? Yo soy un laburante, Ale. La verdad yo me considero un laburante, me levanto a las 8 de la mañana, me apuesto tarde todos los días. A ver, Tano, ¿a qué le llamás laburante? Empecemos de vos, ¿vos sos un tipo rico de familia? ¿Vos naciste...? No, yo soy orgullosamente hijo de inmigrante italiano. ¿Tu papá era inmigrante? De padre y madre italiano. Mi papá, de un pueblito de pescadores, era pescador, Cupra Marítima, que llegó acá a los 18 años. ¿Viven tus padres? Mi mamá sí, mi padre no. ¿Cómo se llamaba tu papá? Remo. Remo. Remo, ¿en qué año vino acá? En el 48. ¿A qué vino? ¿Vino a laburar? A lo que venían todos, con una Europa que no estaba bien, que se la pasaba mal, y vino a hacer la América. ¿Dónde naciste? ¿Remo te tuvo dónde? ¿Usted dónde naciste? ¿Remo vino con tu mamá allá? No, se conocieron acá. Y mi mamá también, de un pueblito muy chiquito de montaña, de 3.000 habitantes, San Daniel de Lombardi, ni lo conocen. ¿Y qué hacía tu viejo acá? Mi viejo era mecánico, trabajaba en Fora Armando, tuvo más de 20 años trabajando en Fora Armando, y cuando Armando pasa... ¿En Fora Armando, que es el presidente de Boca? Presidente de Boca, sí. ¿Tu padre laburó en la empresa del presidente de Boca? Más de 22 años. No te puedo creer, o sea, estás ligado de familia al club. Sí, sí. Y tuve regalos que me ha hecho Armando, y cuando Armando deja Fora y pasa a las dos, mi viejo se independiza y se abre un taller abajo de mi casa, donde yo venía del colegio y muchas veces iba a trabajar al taller, o en las vacaciones tenía que ir a trabajar al taller. ¿Y dónde era eso? En Soldati, me decía Soldati, en Barril y Cóndor. O sea, vos sos de barrio, barrio y laburante. ¿Y cómo empezaste a crecer? ¿Cómo fue que te hiciste abogado? No, siempre, como inmigrante, mi viejo, sobre todo mi vieja, mi viejo laburaba, laburaba y laburaba, y mi vieja se preocupaba tanto como mi hermana Claudia y yo estudiáramos, y su anhelo era que sus dos hijos fueran profesionales. Mi hermana se recibió de contadora y yo me recibí de abogado. Y, a ver, hay algo que tiene mala prensa en gran parte del mundo que es el juego. Vos venís del juego, o sea, vos sos un empresario del juego. ¿Vos tenés bingos, Tano? Sí. Vos tenés bingos. Ese es un lindo tema también para tocar. ¿Por qué la mala fama del juego? ¿Y qué te pasa a vos cuando, a ver, se dice, si este está en el juego, como que hay una cosa extraña detrás del juego? A ver. A mí me parece que el juego, la palabra juego, de chico, nosotros ni bien nacemos, nos dan un autito, nos dan un muñequito para jugar. El juego no es ni bueno ni malo, en la palabra en sí. Después, lógicamente, hoy, en casa, yo jugaba a la lotería familiar, con mis abuelos, el bolillero, los porotitos blancos, el cartón, eso. Sí, bueno, pero una cosa es eso, tan otra cosa es por guita, el que sale del abuelo. Pero después sale en el mundo. Yo separaría el juego legal y el juego clandestino. El juego legal, donde está normado, donde el Estado tiene que hacer un fuerte control, donde es una fuente de trabajo, donde todos los ingresos, que son muchos, van destinados a educación, a salud, a acción social. Pero está controlado el juego. Y donde no hay juego legal, hay juego clandestino seguro. No, pero se hace, pero siempre se dice que, por ejemplo, una de las cajas de la política es el juego, siempre se dijo históricamente que el juego paga pocos impuestos, que está ligado a la ludopatía. Pocos impuestos. Te lo pregunto. Y acá debe ser el país que más impuestos se paga. Yo te doy un ejemplo, cómo fue creciendo. Cuando yo empecé con el bingo en el año 84, se pagaba 4,5% de ingreso bruto. Del 4,5 pasó al 8, del 8 al 12, del 12 al 15%. No hay actividad que pague el 15% de ingreso bruto. Pero es muy rentable el juego hoy. O sea, tener un bingo hoy te deja mucha guita. Es un gran negocio, es una mina de oro tener un bingo. No, está dentro de los marcos normales de rentabilidad. Puede dejar el 10% de tu facturación, según el lugar no está. Hay lugares que por densidad facturan más que otro. Pero no deja más del 10% de tu facturación. Hay muchos negocios que dejan mucho más dinero. ¿Y cuánta gente la una? Porque, a ver, nunca lo han explicado ustedes plantándose de ese lado. Todo el tiempo se lo ataca, se lo ataca. Mi pregunta es, ¿cómo podrías decirle a vos el que te está viendo? No es ninguna cosa extraña y le damos laburo a esta gente. O sea, ¿quiénes laburan en una sala de bingo? ¿Por qué está ligado también a la ludopatía el juego? Porque existe la ludopatía, pero también existe la responsabilidad que tenemos nosotros los empresarios y hace muchos años, junto con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud, tenemos centro de ludopatía, centro donde el empresario, nosotros, en el caso mío, en Pergamino, alquilamos la propiedad, pusimos los muebles y el Estado pone los profesionales, porque son personas. No importa cuál es el número, si es bajo, si es alto. Con que haya una persona que tenga problemas, hay que ayudarlo, porque es una adicción. Ahora, yo lo que veo, y en los años, son muchos años que llevo, del año 84 hasta la fecha. Lo que veo es que siempre el juego se lo relaciona a lo malo. Me pasa que se lo relaciona, si yo digo juego, en la cabeza de la gente de pronto aparece Cristóbal López, aparecen denuncias de irregularidades en las tragamonedas, aparecen... Vos fuiste uno de los que comunicaba de la Cámara de Juego, ¿no? En su momento, durante mucho tiempo. Yo fui presidente de la Cámara, sí. ¿Contra eso van a poder luchar en algún momento? ¿Van a poder...? Yo fui presidente de la Cámara porque, voy a aclarar, porque muchas veces me hacen incorporación con Cristóbal López, a cual conozco y no tengo nada en lo personal. Yo soy un actor muy chico en el juego. Es malo que se dice, porque yo tengo un porcentaje minoritario en la provincia de Buenos Aires, el bingo Pergamino y el bingo Ramallo. ¿Tenés dos bingos? No, no tengo dos bingos, soy accionista minoritario. Tengo en uno el 35% y en otro tengo el 25%. Del complejo de Mendoza, que es un hotel casino, el 20%. O sea, yo soy accionista y no tengo nada más. La gente, que el mito, piensa que soy el gran sal del juego y la verdad que yo en el juego, en el sector, soy muy chiquito. Ahora, por trabajo, por dedicación, me han elegido presidente en dos oportunidades al frente de la Cámara, defendiendo el interés del sector. Esa es otra pregunta, es el tipo de poder, porque por más que vos me digas, no, yo no manejo poder, eso es un mito, el tipo de poder es gris. Es gris. Pará, 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 como decimos, pará, pará. No sabía que hay profesoras de color gris también. Se le llama gris. El tipo que maneja poder es gris, es gris, es gris. Te voy a dar nombres de gente con poder, que fueron grises. Ramón Hernández era gris. El heladero de Menem era gris, se lo conocía poco, estaba siempre en un segundo plano. Cotino Siglia es gris. Yo lo veo a Cotino Siglia en la calle, no sé cómo cambió estéticamente, yo hoy no lo conocería a Cotino Siglia. Y vos te exponés. O sea, vos sos presidente de Boca, fui presidente de la Cámara en su momento, comunicabas con... Digo, me extraña esa cosa, es como que no te da ningún tipo de pudro, estás sentado acá conmigo. No tenía nada que ocultar. Yo cuando decidí tomar la responsabilidad de presentarme al candidato a presidencia de Boca, sabía que iba a ser una persona visible y que iba a ser una persona conocida. También sabía que iba a cambiar mi vida y la de mi familia. Y eso a veces uno no lo reflexiona en el momento, porque uno a sus hijos, yo tengo los hijos chicos, le cargo una mochila que a lo mejor ellos no la eligen ser el hijo de el presidente de. o de una persona conocida o de una persona que se pueda hablar o estar en los medios permanentemente. Pero la verdad que yo siempre me gustaron los desafíos, siempre me gustó trabajar. ¿A qué te gusta? La política, vos. Siempre estuve en el radicalismo, estuve a partir del año 83. Pero teniendo en cuenta la escuela, ahora te sacaste una mochila grande encima, fuiste campeón con Boca, ahora vamos a hablar del club también, porque así como yo te puedo preguntar algunas cosas y pueden sonar fuerte, plantearte que el juego tiene mala prensa o que ese mito de que influice en la justicia, también hay que decir que en el club, el club va a dar un superávit de cuánto, 400 y pico millones de pesos. Más de 400 millones de pesos. Más de 400 palos de ganancia, va a cerrar Boca. No entiendo cómo vos que cerrás el club en 400 y pico millones de pesos de superávit, 400 palos de superávit, te fuiste a mezclar con toda esa ronfla de esos impresentables dentro de AFA. Porque a ver, ¿vos cambiaste cheques alguna vez? No, nunca. No, mirame. No, nunca. Mirame. Nunca. Mirá que yo sé todo, ¿cambiaste cheque? No, no cambiaste cheque. No, no cambiaste cheque. Bueno, ¿le pediste adelanto a la AFA para tapar un agujero o algo de eso? No, nunca. ¿Debés plata con Boca? No, no debemos. Bien. Y entonces, ¿qué haces con todos esos impresentables ahí adentro que rompieron el fútbol argentino? Esas son cosas de vos que no las entiendo. Dame una buena explicación de qué haces con todos esos que nos rompieron en pedazos el fútbol. Te voy a dar una respuesta. Primero, yo te he escuchado. Sí. Y dejé de comer asado primero y no bajé un gramo. No, yo creo que hay mucho prejuicio. Ahora hablando en serio. A ver. Hay mucho prejuicio. Se hicieron las cosas mal en el fútbol argentino, en la asociación del fútbol. La mayoría de los clubes han pasado por crisis, mal administrado algunos. Boca lo que tiene es una gran marca que es bien administrado hace muchos años de joder de edad de déficit. Y yo me comprometí en AFA porque creo que cuando uno trabaja y tiene éxito en un club como Boca se puede trasladar a la asociación del fútbol argentino. Y ese es el desafío que yo tomé. Respaldar hoy al presidente Tapia, un presidente que reúne todo el ascenso, con algunos presidentes de primera que nos acompañan en la conducción y demostrar. Y yo lo que le pido a los medios y sobre todo a vos también, denle un año. Denle un año. En un año nos pueden volver a jugar. Yo me comprometo a volver acá un año. No, porque... Esta es la AFA que encontramos... Me estás haciendo trampa. Y esta es la AFA que... No, porque ya me estás haciendo trampa. Me estás haciendo trampa. Porque si yo te alquilo tu departamento y te lo dejo hecho mierda y vos venís a buscar el departamento, yo te tengo que pagar lo que te hice mierda de tu departamento. Entonces ahora, todo lo que hicieron mierda los clubes se van a la Superliga los de primera. Primero paguen lo que dejaron hecho Bosta en toda la guita que lleva. La Superliga está dentro de AFA y sí se va a pagar. Yo estoy dando una discusión muy grande en AFA. ¿Cuántos jugás vos que van a incorporar clubes que deben plata? Si de mí dependiera, mientras tengan deuda no incorporar a nadie. Porque primero hay que saldar y honrar la deuda. Entonces, Tano, ¿tenés poder o no tenés poder? Si tenés poder, hacés los que no incorporen. No, no, soy uno más que tiene una voz en el Comité Ejecutivo de AFA. Soy un miembro de un comité colegiado. ¿Qué le dirías vos? Que los que deben que lo incorporen. Así es. Esa es mi posición. Ya la conocen aparte. ¿Se la dijiste? Sí, en el Comité Ejecutivo. Y voy a seguir. Y algunos tienen una posición más flexible. No, buenos que paguen el 20%, que paguen el 30%. Y mi idea es simple. Si vos debés plata a la Asociación del Fútbol Argentino que en su momento te la adelantó a tasa cero que no existe en el mundo y no la podés pagar, tampoco podés tener dinero para comprar jugadores. Jugar con las inferiores. Y esa es mi posición. Una de fútbol cortita porque justamente este no es un programa de fútbol. ¿Por qué bancás tanto los promedios? ¿Por qué no se van los peores de la temporada como en cualquier lugar del mundo? No es que los bancos. Digo, si los vamos a sacar, hay que sacarlo de tres años en adelante. Vos no podés cambiar la regla de juego mientras estás en un torneo ni en un sistema. Entonces, si vos decís hay que sacar los promedios y los promedios son de los últimos tres años, bueno, en el 2020 se terminaron los promedios. Pero no ahora. O sea, vos decís que eso lleva un tiempo. Y ahora hay que... Yo siempre digo que vos tenés que dar... O sea, vos me decís que en un año van a ordenar un poco las cosas de adentro. Un poco, no mucho. No tenés ninguna posibilidad. Te voy a encontrar acá dentro de un año y te me voy a reír en la cara. No te vas a reír. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. Hoy está Price haciendo una auditoría. Impensado que hoy una empresa, una consultora esté haciendo una auditoría en AFA. Hoy hay un director ejecutivo, un profesional, un CEO que está al frente del día a día. Y vamos a la transparentación, a la profesionalización, a poner todo en la página web, a que la gente sepa. No que sepan los presidentes de los clubes, que de hecho lo saben porque son integrantes de la Asociación de Fútbol Argentino, sino que la gente sepa. Echame una cosa. ¿Qué pasó con... A ver. Sentí que Tinelli se fue del fútbol. Un poco lo echaron... No es que lo echaron, pero... Se fue por ustedes. O sea que... Se les asustó. Yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo creo que Marcelo hizo junto con Matías un gran trabajo en San Lorenzo y que tenía mucho para aportarle al fútbol. Pero el fútbol también te lleva mucho tiempo, muchas presiones. Y que tuvo, la verdad, un problema de salud donde él se preocupó. Y también le quitaba tiempo a su trabajo y tomó una decisión muy personal de dejar el fútbol. Él iba a ser candidato a presidir la Superliga. Y él tomó la decisión y había ya un consenso para que él fuera. Tano, pues es que... A ver, tal vez esta sea la parte más complicada para responder por lo que pueda venir mañana de respuesta del otro lado. No sé cómo vas a salir de esto. Probemos. Carrió. ¿Qué pasó con Carrió que un día se sentó y empezó a tirarte con una ametralladora de la que usaba Terminator para defenderse? ¿Qué pasó con Carrió? ¿Qué ruido tuviste con Carrió? ¿De dónde te peleaste con Carrió? No, yo de verdad no la conozco la doctora, no la he tratado ni yo a ella ni a mí. Me parece que muchas veces como me pasa a mí que te llega información o te llegan cosas de otras personas y a lo mejor tiene un concepto equivocado mío. ¿Pero hablaste con ella? Porque decía el presidente le llama... En un gobierno de este angelisis yo no participo. No, yo creo que ella es una persona Lilita es una persona importante dentro de Cambiemos donde el presidente la escucha y mucho y mucho. ¿A vos también te escucha? Sí, está bien escucha a mucha persona Mauricio. Mauricio no va a escucharme a mí. ¿Pero no intentaste hablar con Carrió vos? No, no, lo he intentado a lo mejor es un déficit de no haberme sentado a aclarar a ver cuáles son las cosas que le dijeron de mí y yo contarle quién soy que la verdad que es lo que soy una persona normal de laburo de hijo de Thanos que fue a la escuela Tampoco, pará Thanos tampoco normal no sos No, normal no sos Ese telefonito si lo levantás y le llamás Soy un tipo normal hoy estoy acá con vos mañana a mañana estoy en el colegio de mis hijos que tengo una actividad cultural con las más chicas voy a la reunión de padre voy a ver a la director y sigo el colegio de mis hijos soy una persona un padre común hago las cosas de un tipo común Tus hijos son tres encantos tus hijos la verdad que tenés unos pibes súper educados son tres a veces también uno pasa que la gente no puede conocer a tus hijos pero lo digo yo públicamente tenés tres chiquitos tus hijas y tus hijos la verdad son muy muy educados pero no me digas entonces no intentaste nunca hablar con Carreo No ¿Y por qué no lo intentás mañana? ¿No tenés el teléfono de Carreo? No, no lo tengo ¿Lo querés? ¿Eh? ¿Lo querés? ¿Y si no hablé hasta ahora? Sí, no tendría problema Ale ¿Yo qué digo de Carreo? Hoy es la candidata capital ¿Por qué no le hacen masa Carreo? ¿Pero hoy es candidata? Si podés trajiste a Tevez Sí desde a Juventus ¿Cómo lo vas a hablar con Carreo? Si podés si me decís que en un año vas a ordenar aFA no vas a poder hablar con Carreo Pero ya se dará en algún momento se dará a los tiempos pero hoy Carreo Lilita es la candidata de Cambiamos la Ciudad y estoy convencido que va a ser una gran elección va a ganar la ciudad siendo la primera candidata a diputada estoy convencido que la gente la va a apoyar ¿Cómo terminan ustedes? ¿Cómo termina Cambiemos? Porque lo conocés mucho a Macri subestimación a Macri es este en un momento jodiendo en el helicóptero ¿Te acordás, no? Ya empezaron a pasar cosas raras movimientos de quebracho cortes de calle ruido hay rumfla hay ruido hay dando vuelta mucha mugre se huele mugre en el aire A ver ¿Qué mirada tenés? Te lo pregunto a vos al angelici político al ciudadano No, al político hace muchos años estás en la política ¿Vos creés que van a ser una muy buena elección o van a ser una elección correcta ahora en octubre? Yo creo que Cambiemos va a ganar la elección que la gente cuando votó votó un cambio y sabe que el cambio lleva tiempo y ahí ha tenido que tomar Mauricio que ahora lo veo ha tenido que tomar decisiones difíciles porque no se encontró un país que estaba bien ¿Lo hablaste vos con él a esto? Sí, sí, hablamos ¿Pero qué te dice? ¿Qué país se encontró en octubre? Hablar a la gente a esta hora penetrás en las casas de manera diferente la gente te está yendo a descansar ¿Qué país? Un país con un gran déficit un país con mucha gente en el Estado no solamente nacional sino en todas las provincias muchos municipios ¿Se le dice insensivo? Un país donde no tenía credibilidad en el mundo ¿Quién iba a venir a hacer inversiones si vos no tenés credibilidad? La confianza Eso es lo que está generando Va a llevar tiempo Pero se le dice a Bertano vos trabajás con mucha gente que podríamos decir que son bueno, muchos de Boca terminaron Moscarielo hasta hace poco ahora es embajador afuera trabajó con ustedes Torello salió de Boca fueron todos compañeros tuyos Se dice estos muchachos que cambiemos tienen menos sensibilidad que una pata de un oso O sea, son insensibles son CEOs si tienen que cortar cortan sin anestesia y no les importa ajustar, apretar ¿Qué? No lo creo Lo mismo decían de Mauricio cuando llegó Boca que venía de SOGMA que venía de un empresario que Boca no lo iba a poder conducir y sin embargo fue el mejor presidente Ale La verdad que por eso te digo que subestimar Tiene una gran capacidad para formar equipo para liderar equipo para darle confianza y sobre todo de escuchar Ahora yo estoy convencido que él también quisiera que los cambios o la economía fuera mucho más rápida que se acelere y que la gente esté bien porque para eso se presentó para eso se preparó Escuchame ¿Qué concepto tenés de Cristina? ¿Pensa? Qué preguntita, ¿no? No, bueno yo creo hoy cuando yo tengo un concepto del kinerismo ¿Qué concepto tenés del kinerismo? A mí me parece que hay que dividir cuando el kinerismo con Néstor vivo que hizo su primera gestión que hizo cosas buenas que tuvo errores pero que realmente la gente le volvió a dar su confianza por la gestión de Néstor y se la dio a Cristina luego creo que que la forma de Cristina y sobre todo ya en la muerte de Kirchner que a mi entender le da la posibilidad a ella de la reelección me parece que empezó a dividir que el que pensaba distinto era enemigo y se lo atacaba y la verdad que democracia es consenso y es disenso vos podés disentir y yo no tengo por qué siempre opinar y pensar lo mismo que vos y por eso no son mi enemigo a lo sumo en política puede tener un adversario político y yo creo que nos llevó a eso a ser amigo o enemigo y después en los casos de corrupción por lo menos yo siempre se habló que en los gobiernos hay corrupción pero yo las imágenes que se ven vale más que mil palabras de los casos de corrupción que se han visto tirando bolsos contando plata en la rosadita yo creo que la gente votó eso votó un cambio bueno pero también hay una porción de gente que seguramente la va a votar y está bien eso de la democracia ella puede elegir y eligió ser candidata en la provincia de Buenos Aires y no está mal yo creo que son mucho más lo que no la van a votar que lo que la van a votar para vos cómo entra esa elección usted vos crees que le va a ir bien a ustedes en provincia yo creo que va a cambiar cambiamos va a ganar va a ganar en la provincia va a ganar y quién entra segundo ahí Cristina o Massa para vos no lo sé no estoy en las la verdad no estoy en las encuestas yo creo que los votos que tiene Cristina son votos duros del kinerismo y son de ella no ni siquiera son del peronismo son de ella son exactos de ella no se mueve para ningún lado y Sergio tiene también un porcentaje última y vamos cerrando ayer Chilabert salió a decir Donofrio sabía hace 12 días de los jugadores del doping eran muchos más tapó todo arregló todo con Domínguez de Conmebol hace unos meses circularon escuchas tuyas pidiendo que se levantara una sanción para algunos jugadores de Boca así es el fútbol o sea no queda otra que ustedes sean así porque a ver yo no sé si Donofrio lo hace o no a vos explícame por qué aparece esto por qué estos casos aparecen en el fútbol no sé qué elemento tiene José Luis para hacer una acusación si se sabía lo del doping porque el día del sorteo se sabía que había casos de doping no se sabía cuántos era uno dos cinco seis me da la sensación que son temas de cuando habla de doping de personas y que sin chequear vos no podés salir a dar nombres como se han dado y después dos tendrá que explicar River como institución y la Comebol como confederación si se sabía el día del sorteo que había doping y se tardó dos semanas en saber los nombres en el caso de las escuchas yo lo dije hice una conferencia de prensa y lo aclaré no hice algo que no volvería a hacer si no estoy cuidando los intereses del club porque yo no le pedí que levanten la sanción yo dije si tiene que ser cumplir la sanción que la tenía que cumplir en un partido amistoso de verano que la cumplan en un partido amistoso si no no juego más amistoso que en verano me voy a jugar afuera porque yo empezaba el campeonato habían expulsado me acuerdo si a Marín y a Arbe y me querían aplicar la sanción para el torneo local yo dije no para que sigas por el corte tengo dos preguntas más me voy a meter en la política de Boca me parece muy bien en el oficialismo voy a ser presidente de Boca ¿cuándo? ¿cuándo elecciones? ¿2019? 2019 Boca es una república ¿vos te presentás de nuevo? no, no yo me retiro ¿pones candidato o no? no, el oficialismo ¿te retirás? ¿a vos no te gusta manejar? no, seguramente el oficialismo yo pertenezco a una agrupación dentro de Boca ¿cuál es esa agrupación? yo soy de resurgimiento boquense yo dale boca yo soy de la de London resurgimiento boquense sí, reconozco ¿cuál es la más grande? dale boca ¿no es resurgimiento? no, dale boca ¿no es de Caruso Crespi? dale boca estamos con Daniel Angelisi pequeño después del corte vamos a alguna pregunta más para el Tano ¿me vas a dar después del corte? quiero una definición tuya sobre lo que instaló Macri de las mafias laborales o sea de las mafias de los juicios laborales me das una definición a ver si vos realmente crees que existen o no dame un segundito de que mirada tenés Tano como hombre de la justicia mafias laborales estamos con Daniel Angelisi ha dado una interesantísima nota Daniel el Tano hace mucho por lo menos yo no lo había escuchado nunca hablar de otros temas de otras cosas hablar de política hablar de economía hablar de justicia pequeño corte y cerramos con Daniel Angelisi Tano como a ver un tipo ligado a la justicia por tu trabajo existe a ver ¿qué definición qué mirada tenés sobre lo que Macri dice existe una industria de la mafia del juicio laboral ¿coincidís en eso? yo te lo puedo decir como empleador hay que buscar un equilibrio dentro de la ley laboral ni la flexibilización laboral ni tampoco la industria que hay personas que ni siquiera trabajaron en una empresa y le pueden hacer un juicio y ganarlo nosotros tenemos que crear confianza para que vengan inversiones y se generen puestos de trabajo y eso es lo que hay que hacer nosotros los argentinos queremos o todo de un lado o todo del otro y hay que buscar el equilibrio que se defienda el trabajador pero que también se pueda defender aquella persona que hace una inversión para dar fuente de trabajo la última si a Cristina le fuera bien si al kirchnerismo le fuera bien frente ciudadano le fuera bien bien ¿qué pasaría en esta selección de octubre? ¿vos crees que habría un freno de inversiones o eso es otro mito? no lo sé no creo que le vaya bien la verdad nunca me planteo esa hipótesis me parece que las inversiones van a venir porque Mauricio da esa confianza en el mundo y que hay mucha gente yo me toca como presidente de Boca cuando viajo a decirle ahora si están haciendo la cosa bien ahora que está se lo acuerdan como presidente de Boca y me parece y confío en eso que van a venir muchas inversiones ¿a quién compramos? ¿cerraron a Gold? si que hoy terminamos y a Guanchope Ávila estamos ahí hablando hablamos con sus representantes no es fácil no es una operación fácil porque es una operación que hay un club brasileño ¿a Pavón lo vendieron? a Pavón aceptamos una propuesta estamos viendo los detalles todavía no está hecha la operación dame un título ¿a qué manera buscar? y me aguanta el precio te digo a vos vamos a buscar este y mañana lo pago más caro Distacio incorporaron bien Van Gioni armaron un equipazo Enzo Pérez nos pasaron al trapo hay que verlo en la cancha nos vemos mañana gracias Tano por unir muy amable gracias gracias